Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos al último día de spoilers de Ikoria. Se completó el spoiler, ya por fin han salido las últimas cartas. Y sin duda ha sido una temporada de spoilers poco habitual, muy corta en cuanto al tiempo. Entre el día 2 de abril y el día 10 de abril se nos han revelado todas las cartas en solamente 8 días. Normalmente estas temporadas de spoilers suelen alargarse un poquito más y además suelen estar un poquito más repartidas. Es decir, que en esta ocasión casi todas las bombas y cartas llamativas serían los dos primeros días. Y luego el resto del tiempo han dosificado mucho las cartas buenas, raras o míticas que pudiesen salir. Y de hecho este último día ya son prácticamente todo cartas comunes, infrecuentes, con poco impacto en el formato construido. Es decir, más diseñadas para el limitado o también podríamos entender que para rellenar la colección y rellenar esos sobres con las cartas que necesitan tener. Así que vamos rápidamente a ellas. Son unas cuantas, eso sí, ya os aviso, son bastantes. Entonces vamos a ir rapidito con ellas porque tampoco, ya como digo, van a tener mucho impacto. Y empezamos con la primera Mystic Subdual que por 2 es un aura con flash, es decir, con destello. Que hace que la criatura encantada obtiene menos 2 o menos 0 y pierde todas sus habilidades. No es mala del todo, ¿de acuerdo? Hay cartas similares que han llegado a jugarse incluso en estándar. Pero es más para el limitado. O sea, aunque en construido no me sorprendería llegar a verla en algún mazo mono azul que no tiene acceso a otros removals. Es más bien para el limitado. Es bastante mageta. Mageta, mageta no existe, ¿no? Es bastante magilla, vamos a decir. Blade Vanish, por 4 en instantáneo que exige a la criatura objetivo con fuerza 4 o más. Realmente muy mala en construido e incluso no es muy buena en limitado. Tiene un coste alto con una restricción grande, ¿no? Entonces no es un removal súper idóneo, ¿no? O sea, no creo que lo vayas a no jugar en limitado, sinceramente, pero no es de los mejores removers. Así que nada, injugable en construido, desgraciadamente. Coordinated Church. Por 5, instantáneo, las criaturas que controlas ganan más 2 más 1 o la puedes también ciclar por 2 de maná si quieres. Lo cual de ciclar no cuenta como hechizo. Vuelvo a repetir, vuelvo a insistir en esto todos los días para que no hayas dudas con ello. Es simplemente una habilidad que tiene esta carta. La descartas pagando 2 y robas otra carta. Ya está, es una habilidad, no es un hechizo. Muy caro, ¿vale? O sea, tenemos actualmente en estándar hechizos que por 2 de maná hacen lo mismo. Más 2 más 1 a todas tus criaturas. Eso sí, sin la habilidad de ciclar, pero no creo que simplemente por el derecho de tener ciclar esta carta vayamos a llegar a verla jugar en algún mazo de estándar. ¿Para limitado? Para limitado tampoco es que sea la bomba, ¿eh? Si algo que tengas sinergias con ciclar, por 5 de maná dar más 2 más 1 a tus criaturas, aunque sea velocidad instantánea o incluso en limitado, es un poco malilla. Day Squad Martial, por 4 es un 3-3 que cuando entra en juego crea un token 1-1 por una carta muy maja. Muy buena para... bueno, muy buena tampoco, ¿no? Pero maja, o sea, jugable, en limitado, bastante jugable, todo lo que sea 2x1 en limitado suele ser bueno. Pero en construido, aunque sea humano y ponga token de humano, por 4 de maná un 3-3 que por 1-1 no es suficiente para construido, supongo. Divine Arrow, ¿eh? Esta es una redicción por 2, instantáneo, hace 4 puntos de daño a la criatura atacante o bloqueadora. No es mal removal para limitado, está bastante bien. Lo malo es que exige que te estén atacando o te estén bloqueando para que hagas su habilidad, digamos, su parte. Si no, no puedes hacer objetivo a la criatura en sí, quiero decir, en construido suele haber removals mejores, aunque no descartéis que los mazos de control, si no hay un removal más a su disposición más eficiente que esto, es instantáneo. No es tan malo, ¿vale? Contra mazos muy agresivos, podríamos llegar a verlo quizás más de banquillo que de base. Pero ojo, no es injugable esta carta en construido. La primera que vemos que realmente podría jugarse en construido, de verdad. Light of Hope, por un mana blanco eliges 1, o ganar 4... ¿Cómo? Por un mana blanco ganar 4 vidas y otras 2 opciones más distintas, esto deja en la miseria absoluta a la poción curativa. En la primera edición de Magic, en Alpha, año 93, cuando salió Magic, su primera colección del todo del principio, había una carta de un color, o sea, de un mana por cada uno de los 5 colores. El rojo tenía el relámpago, que por un mana rojo hacía 3 daños. El azul tenía el ancestral recol, que por un mana azul el jugador objetivo robaba 3 cartas. El negro, por un mana negro, era un instantáneo... Bueno, en aquel momento no, pero era un instantáneo. Que daba 3 manas negros, o sea, siempre relacionado con el 3. Y el verde tenía el crecimiento gigante, que por un mana verde daba más 3 más 3 a una criatura objetivo, ¿vale? Cada color tenía un hechizo ligado a un coste de un solo mana de su color y relacionado con el 3. El rojo hacía 3 daños, el azul robaba 3 cartas, el verde más 3 de ataque y más 3 de asistencia... Ya me entendéis, ¿no? Y el blanco tenía que por un mana blanco ganabas 3 vidas o prevenía 3 daños a una criatura. Era eso. Y era, pues eso, una por cada color. Obviamente el azul era infinitamente mejor que los demás, seguido del negro, luego pongamos el rojo, luego el verde y el peor de todos, con diferencia, es el blanco. Y aquí acaban de cargarse la poción curativa, creo que se llama poción curativa, ¿verdad? El hechizo que estoy comentando. Que por un mana blanco ganabas 3 vidas, pues esto es 4 por un mana blanco. Y además con otras 2 opciones, o sea, que ha dejado en la miseria aquella carta. La otra opción es destruir un encantamiento y la otra opción poner un contador más 1 más 1 en una criatura objetivo. La carta es bastante buena en limitado, me parece que es una pasada, me parece muy buena en limitado. Hace 3 cosas distintas, lo cual es muy versátil y en limitado se agradece un montón. Y en construido no la veo absolutamente injugable. Hay muchos encantamientos, poner un contador más 1 más 1 en algunos mazos es incluso hasta sinérgico. Y ganar 4 vidas por un solo mana incluso puede ser útil en mazos de control, contra mazos monorred. Pensad que una monorred con un choque te hace 2 años. Pues mira, tú con una carta y un mana ganas 4. O sea, es como prevenir 2 choques. O sea, no es tan injugable, quiero decir, en construido. Esta carta además es versátil, ¿no? No me parece mala. En limitado me parece muy buena y en construido la veo... A ver, peor que la anterior, peor que Divine Arrum, menos jugable. Pero aún así, ojo, no la descartéis del todo, del todo todavía. Manet Serval, por 2, 1-1-4, vigilancia. Carta para limitado, absolutamente. De hecho, en limitado habrá mazos que ni siquiera la quieran jugar, aunque en limitado es buena, ¿eh? Por 2, 1-1-4, vigilancia. Ojo, en limitado es bastante buena, a la que lo pienso. Es que hasta un mazo agresivo la querría. Es una criatura que puede atacar casi con la certeza de que en el bloqueo no va a morir. Está bastante bien. Y luego puede bloquear a la vuelta. Está muy bien, está bien. Construido, obviamente... Ojo, es que son muchas estadísticas. Por 2 de mana, son 1 de ataque, 4 de resistencia, con vigilancia. Y es gato, y ojo, con el mazo de gatos. A ver si va a entrar esto en el mazo de gatos. No lo descarto. Perimeter Sergent. Por 3 es un 3-2, que cuando ataca, los otros humanos que controlas ganan más 1 o más 0. Pero esta criatura, si no es una reedición, ya existía otra igual o idéntica o muy parecida en muchos aspectos. No es una carta para construidos, más bien para limitado. El mazo de humanos querrá cartas mejores que esta. Porque exige atacar. Exige que este ataque. O sea, no le da más 1 o más 0 a otras criaturas todo el rato. Entonces lo hace bastante malo en ese sentido. Para construido no, para limitado sí. Solid Footing. Por un mana blanco, es un aura con destello. La puedes parar de decir instantáneo. Le da más 1 o más 1 a la criatura encantada. Y mientras está encantada, tiene vigilancia. Ah no, al revés. Yo te lo he dicho mal. Mientras tenga vigilancia esa criatura, asigna su daño de combate igual a su resistencia. En lugar de a su daño. Ey, una carta muy maja para el mazo de muros. Me gusta mucho para el mazo de muros. Así que esta carta verá juego. Verá juego en los mazos casuals de muros. Claro, no va a haber juego en un mazo tier 1 que vaya a ganar el próximo Mythic Championship. Salvo que sea compre y le digo el mazo de muros. A ver, que no es 100% mala del todo esta carta. Ya digo que en algunas criaturas las hace muy buenas. Esos típicos, pues como la de antes. Esto de aquí es un 1. No, esto de aquí no era. Era este el gato. Es un 1-4 vigilancia. Que con esto se convierte en un 5-5 vigilancia. Básicamente porque asigna su daño como resistencia tenga. Así que pasa a ser un 5-5. No está mal. Para algunas cartas puede estar bien. Ya digo, muchos muros ni siquiera tienen vigilancia. O sea, muchas criaturas así con mucha resistencia no tienen vigilancia. Así que muy pocas criaturas van a poder aprovechar el solid footing. Pero en esas criaturas que tengan vigilancia. Que puedan aprovechar esa habilidad. Va a estar guay esta carta. Además que tiene flash. El limitado está guay esta carta. Y en construido no es 100% injugable. Algún resquicio hay. Y aquí tenemos precisamente un 0-5. Le falta la vigilancia. Habría que buscársela. Por unos un 0-5. Para el mazo de muros. Ojo. Había algún bicho que por un solo mana aguantase 5 hasta ahora en Magic. Sin pegas. Sin condiciones. Esta tortuga por un mana 0-5. Creo que es de lo más resistente que hemos visto en la historia del juego. Habría que mirar el oráculo. El oráculo es una página web de Wizards of the Coast. Donde están todas las cartas de Magic. Que puedes filtrar. Puedes filtrar por coste, resistencias, textos, fuerza. Por todo tipo de cosas que esté por un grupo. Puedes filtrar. Y habría que filtrar. ¿Qué criaturas de coste 1 tienen una resistencia de 5? Yo diría. Me suena que es la primera. No sé si habrá alguna más. Esto lo dejo para los comentarios. No lo ponéis debajo. Ya digo. La carta no es buena para construido. Excepto en el mazo de muros. Y para limitado tampoco. Es peor en limitado. Yo creo que en construido. Aunque luego es la típica. Que hay que tener en cuenta. En algunos banquillos. Tanto de limitado como de construido. Contra mazos agresivos. No es tan malo tener un 0-5 en el primer turno. ¿Vale? Para bloquear al rival todo el rato. Anticipate. Esta carta ya existía. Por 2 de maná. Mira las 3 cartas del top de tu mazo. Pones una de ellas en tu mano. Y el resto en el fondo del mazo. No está mal. Es una inspiración. No, inspiración no. Inspiración se llamaba. La mítica de esta carta. ¿Y de qué colección era? De visions. De viento ligero. Que por 2 de maná. Instantáneo. Mirabas 4 y ponías una en tu mano. Y las demás para abajo. La carta es bastante buena. Actualmente tenemos una similar en estándar. Pero mira 4. Lo que pasa es que es conjuro. Es un poquito peor en ese sentido. Así que la carta no es mala del todo. Algo del juego suele haber este tipo de cartas. En estándar. Así que tenedla en cuenta. No es una bomba pero es una carta jugable. Avian Oddity. Por 4 es un 2-4. Vuela. Que se cicla por 3. Y que cuando lo ciclas le pones un contador de volar a la criatura objetivo que tú controles. Bueno. Para limitado está bien. Para construido no va a ser relevante. Convolute. Esta carta ya existía ¿verdad? Es un counter de estos que ya existía de coste 3. 2 sin color y 1 azul. Instantáneo. Contrarrestar el hechizo objetivo. A menos que su controlador pague 4. Actualmente tenemos el aplacar. Que es igual que este hechizo. Pero cuesta 2. Y ahí el oponente tiene que pagar 2 más. Pues esto por un mana más. Le hace al oponente tener que pagar 4. La carta creo que es mala. Porque ahora actualmente en estándar hay tantos counters. Que son hard counters. Es decir, contrarrestar sin pegas. Por coste 3. Aunque sea en coloridos azules. Hay un montón. Y esta carta es mucho peor que un aplacar. Y mucho peor que los que ya existen. Así que no creo que lo vayamos a ver en ningún mazo. Cristasian. A ver. Cristasian. Por 4 es 1. 6 con destello. Otro para el mazo de muros. No. Lo que pasa es que este es muy caro. Aquí los muros. La gracia es que muchos de ellos son de coste 1 y de coste 2. Y ya te aguantan 4 o 5. Y este aunque aguante 6 y tenga destello. Lo hace interesante. Pero el coste 4 le va demasiado. Para que sea una carta que veamos jugar en ningún lado. Ni en construido ni en limitado. Faced Reader. Por 2 es 1. 2. Que puedes pagar 1 y girarlo. Robar una carta. Descartar una carta. Para limitado está guay. Este tipo de hechizos no están mal. Y luego para construido demasiado lento. Yo creo. Y creo que hay cosas mejores para robar y descartar en estándar actualmente que esto. Frost Links. Esta ya existía. Ah, pero esta existía hace poquito. Yo creo que es de M19 o de M20. ¿En M20 estaba el Frost Links? Se jugaba en algunos mazos de elementales. Supongo que ya no está en M20 porque no lo he vuelto a ver en mazos de elementales. Supongo que era de M19, ¿verdad? Cuando entra en juego eliges una criatura del oponente. Y esa criatura no se endereza durante el próximo paso de enderezar. O sea, en el próximo turno del rival no se va a enderezar su criatura. Una carta que en limitado era bastante buena. En limitado se jugaba con mucho placer esta carta. Y que en construido vio algo de juego gracias a los mazos de elementales. Mientras era legal, si no recuerdo mal. Creo que ya no está en M20, sino que era del anterior año de M19. Son cartas muy testimoniales que casi no aparecen nada en estándar. Por eso no estoy 100% seguro. Por 5. A ver, Frost Veil Ambush. Por 5 es un instantáneo que tapea dos criaturas objetivo. Tapea hasta dos criaturas objetivo, mejor dicho. Esas criaturas no se enderezan en el próximo paso de enderezar del rival. Actualmente, esto es a velocidad instantánea, ojo. Actualmente en estándar no tenemos un efecto así masivo que congele todas las criaturas del rival. Esta congela solamente dos. Y lo hace a velocidad instantánea. Esa es la gran ventaja. Cuesta más. Estoy pensando en una carta que era de M19 azul. Parecida a esta, pero era conjuro. Y por 4 giraba todas las criaturas del rival. Y no se enderezaban en el próximo paso de enderezar. Esa carta llegó a ver algo de juego en construido. El limitado era una bomba. Y esta, ya digo, cuesta uno más. No gira todas las criaturas, solamente gira dos y no las deja enderezar. Pero la gran ventaja que tiene es que es instantáneo. Lo cual yo creo que la hace bastante buena, bastante interesante. La veo casi casi al mismo nivel. Y además se puede ciclar por un solo maná. Lo de ciclarla por un solo maná también la hace súper interesante. Creo que va a haber un mazo de congelar. Hay muchas cartas que tienen sinergias con ciclar. Y hay varios hechizos de tipo congelación. Ya me entendéis. Gira una criatura y no se endereza en el próximo turno. Bueno, así que la carta creo, creo, y ojalá... No, creo no. Ojalá vea algo de juego porque significará que tenemos un nuevo mazo en el formato. Y hace falta más variedad de mazos. Estamos muy estancados con tres o cuatro mazos. Siempre. Que si el gato del horno, que si las azorius de control, los mazos de rampeo y las monorred. Ya está. Ahí se acabó estándar actualmente. Y luego ya los demás mazos vienen ya muy atrás, ¿no? Y diréis, sí, Simic Flush está empezando a jugarse un poquito más ahora. Pero la Jun Sacrifice también se ha olvidado. Igual que la Simic Flush se olvidó durante meses. Los mazos de Fenix olvidados. O sea, muchos mazos que han quedado totalmente olvidados. Y hace falta que Ikoria traiga mazos, traiga frescura, ¿no? Y eso puede ocurrir con este tipo de mazos. Y lo de frescura y frío y tal tiene mucha relación. Glimmer Bale. Por dos es un 1-3 que vuela que pagando dos lo enderezas. Y diréis, ah, pues qué caca de bicho, ¿no? No es tan malo. Por dos es un 1-3 vuela, pero lo importante es su habilidad. Si, a ver, un bicho que se endereza pagando dos puede dar lugar a combos. A combos que con mana infinito lo puedes enderezar infinito y girarlo infinito para hacer alguna habilidad extraña o lo que sea. Así que este tipo de cartas no suelen ser buenas en general. No suelen ser jugadas ni jugables. Pero siempre hay que guardarlas ahí en la recámara para cuando exista un combo de mana infinito o algo así. Que puedas, digamos, enderezarlo infinitas veces para hacer movidas y cosas, ¿no? En ese sentido está guay. Y luego tampoco es tan tan malo. El limitado no es malo del todo. Por dos es un 1-3 vuela que puedes enderezarla para bloquear. Y aguanta tres. En construido ya creo que sí que es un poquito más flojo, aunque es elemental. Para el mazo de elementales a lo mejor algún mazo de elementales lo quiere. Lo dudo, pero nunca hay que descartar estas cosas. Hay bastantes elementales que vuelan, por cierto. Podría haber un mazo de elementales de voladoras. ¿Por qué no? Gust of Wind. Por cuatro es un conjuro que cuesta dos menos si controlas una criptura con la habilidad de volar. O sea, se puede jugar por dos, ¿vale? Si controlas criptura voladora. Y lo que hace es devuelve un permanente que tú no controles a la mano de su propietario y que no sea tierra. Y además robas carta. Oh, la carta es bastante buena. Suelen ser instantáneos los hechizos de este estilo. El ser conjuro lo hace bastante peor, ¿vale? O sea, este tipo de hechizos molan cuando son instantáneos. Cuando lo puedes jugar por sorpresa al rival al final de su turno o en la fase de ataque o cosas del estilo. Al ser conjuro pierde mucho poder. Sin embargo, por solo dos de mana, robar carta. Esta carta podría... Y además cualquier permanente que no sea tierra. No solo criaturas. Podría entrar en mazos tipo Azorius Flyers. En mazos de voladoras. Como os he comentado antes, hay bastantes elementales que vuelan. Y no son tan malos. Y esta sería una carta que acompañaría bastante bien el mazo. Actualmente tenemos algo mejor que esto, que es el ladronzoro atrevido. Pero esto robas carta que tampoco está de nada mal. Hampering el snare. Por dos, las criaturas que controlan tus oponentes obtienen menos dos menos cero hasta el final de turno. Y lo puedes ticlar por dos. Una carta bastante maja. En limitado es buena, yo creo. En limitado yo la jugaría seguro. Porque dices, uy, que el rival tiene criaturas, me están atacando. Pues mira, menos dos menos cero. O a sus bloqueadoras. El caso es que le fastidies. Vamos, sus criaturas no van a hacer lo que le esperaba. Y que no tiene criaturas o que no es relevante. Pues la ciclas y robas otra carta. Y un poco más o menos lo mismo puede pasar en construido contra mazos agresivos o mazos rápidos. Habrá mazos que quieran llevar esto. El mazo ese de congelación que os he dicho antes. De congelación, ya me entendéis. Podría querer esto para ganar tiempo. Podría ser un mazo de ciclar que va ganando tiempo. Va haciendo que las criaturas del rival no hagan daño. Las va congelando. Y al final, yo qué sé, te gana con alguna otra movida, ¿no? No es injugable esta carta. Corpse Churn. Por dos. Pues, instantáneo, ponen las tres cartas del top de tu mazo en el cementerio. Y entonces puedes devolver una criatura del cementerio a tu mano. Esta carta es bastante buena. Es bastante buena. En limitado la veo decente. Y en construido la veo bastante buena porque es una carta que alimenta tu cementerio. No pierdes ventaja de cartas. Solamente pierdes tiempo. Es decir, los dos de mana que gastes en ella. Pero como es la velocidad instantánea, lo puedes hacer en cualquier momento. Y algo recuperas del cementerio, ¿no? Entonces, ya digo, y alimentas, ya digo, tres cartas al cementerio no está mal. La carta no es mala. Es bastante chula. Si hay un mazo de cementerio que requiera algo de este estilo, se va a jugar. Vale. Dark Bargain. Por cuatro. Instantáneo. Mira las tres cartas del top de tu mazo. Pones dos de ellas en tu mano y la otra en tu cementerio. Y te hace dos de daño. Esta carta no es mala. A lo mejor pensáis, oh, pero hay que pagar, pierdes dos vidas, cuesta cuatro. Sí. Pero es instantáneo. Miras tres y te quedas con dos. No está nada mal esta carta. Esta carta la van a querer jugar bastantes mazos, sinceramente, en construido y en limitado también. Es bastante buena, ya digo. No sé si los mazos agresivos van a querer jugar esto. Los mazos de control nunca están contentos perdiendo vidas. Pero digamos que por cuatro, robar las dos mejores de entre tres cartas siempre es bueno. Y además la tercera va al cementerio. Como ya hemos dicho mil veces que haya cartas en el cementerio, es un poco como que tienes acceso a ellas con cartas de otro tipo. Reanimadoras o Uros o Croxas. Ya me entendéis, ¿no? O sea, esta carta es buena, bastante buena. Ya veréis como algo de juego en estándar. No va a ser una bomba, no se va a jugar en todos los mazos que lleven negro. Pero se va a jugar algo. Deadweight. Anda, es una redicción. De hecho, creo que esta carta está en estándar actualmente, ¿verdad? Es un aura que le pones a una criatura y le das menos dos, menos dos por un solo mana negro. Es un removal muy eficiente y que algo de juego ve. Normalmente más de banquillo, pero es una carta que ve juego siempre que está en estándar porque es un removal súper eficiente. El oponente te sale de montaña, campeón ferviente. Y tú haces, pues, pantano, deadweight a tu campeón ferviente. Adiós, hasta luego, ya está muerto, ¿no? Muy eficiente en el sentido del coste de mana que tiene, ¿no? Unlikely 8. Por dos, un instantáneo. La criatura objetivo gana más dos, más cero e indestructible hasta el final del turno. Bueno, un truquito de combate para limitado está guay. Para construido no es una carta que vaya a ver juego. Blazing Volley. Por un mana rojo, conjuro hace un daño a cada criatura que controlan tus oponentes. Pues a lo tonto. A ver, actualmente la verdad es que estándar no es que esté muy lleno de criaturas pequeñas. Pero esta carta verá juego. Verá juego. Algún mazo la va a llevar de banquillo. De base no. De base no creo que nadie la vaya a jugar. Pero con un Torban mola. Con un Torban por un mana rojo haces tres daños a otras criaturas del rival. Pero bueno, es una carta más de banquillo que de base. Y además se exige que, para que Liana quiera jugar de banquillo, quiero decir, que haya un entorno, un metajuego en el cual haya muchas criaturas pequeñas. Y actualmente, pues ni siquiera hay el Fos de Llanowar o Aves del Paraíso o bichos así de coste 1 que den mana que quieras matar. No los hay, sencillamente. De hecho, lo único que hay de coste 1 que den mana es la gansa dorada que no se muere con esto. Pero no es una carta desdeñable. Es una carta que es buena. Y el limitado es quizás peor que en construido. Porque suele haber menos criaturas que aguantan uno. Pero siempre hay que tenerla en cuenta para los banquillos, ¿de acuerdo? Tanto en construido como en limitado. Blister Speed Gremlin. Por un mana es un Gremlin. ¿Tipo de criatura Gremlin? Por un mana es un 1-1. No hay muchos Gremlins en Magic. Hay alguno, pero muy poquitos. Es que pensé al verlo y Blistering... Pensé que iba a ser un trasgo. Luego veo el tipo de criatura y es un Gremlin. Bueno, pues por un mana lo giras y hace un daño a cada oponente. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, lo enderezas. Bueno, la carta no está mal. Es interesante. Siempre ha habido cartas de este estilo en Magic que se enderezan cuando lanzas un hechizo y que hacen daño al girarlas. Lo que pasa es que este hay que pagar uno de mana. Y eso la limita bastante. Aún así, no la veo mala del todo. Lo que pasa es que no sé si en algún mazo va a querer entrar esto. El hecho de tener que pagar mana cada vez que quieras hacer un daño al oponente. Yo sinceramente creo que es una carta que no se va a llegar a jugar. Pero que, ojo, lo que os decía antes. Se enderezan y esto puede dar lugar a combos. Esta es la típica carta que simplemente hay que tenerla en cuenta por si se usa algún combo en el cual se lanzan muchos hechizos. Y te puede servir de algo enderezar a una criatura y girarla para algún tipo de habilidad que no sea sencillamente esta. O sí, puede dar lugar a combos de daño infinito. O sea, tenedla en cuenta. No se va a jugar en principio, salvo que surja un combo que la pueda utilizar. Ferocius tigorila por 4 es un 4-3. Tipo de criatura. Esto ya se les ha ido de las manos. Gato simio. No sé cómo traducen ape en español. No sé si se lo traducen como simio, como mono. Creo que como simio. Bueno, es un gato simio. Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Cuando entra en juego... Bueno, dice no. El tigorila entra en juego con arrollar o con amenaza. Lo que tú elijas. Con un contador de arrollar o con un contador de amenaza. Nada, carta para limitado. Para limitado no está mal, pero para construido hay cosas mejores. Prensid raptor. Ojo que es un dinosaurio. Por 3 es un 4-2. Ay, creo que ya existía, de hecho, ¿no? O al menos ya antes, en M19, había un dinosaurio que por 3 es de manera en 4-2. No recuerdo si se llamaba Frensid raptor porque no es una carta jugable en construido. Y de hecho, en limitado tampoco es que sea muy buena. En limitado las cartas que aguantan muy poco no son buenas generalmente porque se intercambian por cualquier 2-2 o 2-1 del rival y ya está, ¿no? Entonces, salvo que tengas un mazo con sinergias, con fuerza, pues que yo qué sé. Si tienes una criatura de fuerza 4 o más, robas carta y ese tipo de cosas. Si no, esta carta no suele jugarse mucho en limitado. Haytend o Reflexes. Por un mana rojo instantáneo, la criatura de objetivo gana más 1-0 hasta el final de turno y le pone un contador de dañar primero. Contador de dañar primero es lo que antes habríamos llamado y esta criatura gana dañar primero. Lo han cambiado ese tipo de textos a le pones un contador de dañar primero. ¿Por qué han hecho este cambio en las habilidades? Ya lo he comentado algunas veces, pero lo han hecho por una sencilla razón. Para que no se te olvide que la criatura ha ganado dañar primero de forma permanente, le pones un contador, no un cambio en las reglas, sino que es una nueva regla, una nueva forma de expresar esto, una nueva mecánica. ¿Cómo lo pone en la carta? Lo hago. Si en la carta no lo pusiese, imaginaos que dijese, esa criatura gana dañar primero. Pues ya está, tiene dañar primero para siempre. Que no es lo mismo, no tiene nada que ver cuando dicen gana dañar primero hasta el final del turno. Es que mucha gente está preguntando, ah, ¿y cuándo es hasta el final del turno? ¿Cuándo lo pone la carta? ¿Y cuándo no es hasta el final del turno? Pues cuando no lo pone, así de sencillo, ¿no? Rayes, lo tiene que poner el texto, aquí lo pone bastante, claro. Lo que pasa es que esta mecánica, como digo, sí que es nueva y ha generado algo de dudillas, algo de confusión, sobre todo en la gente que está empezando o en los nuevos poderes de Magic Arena o cosas por el estilo. No tiene más. Esta carta es para limitado, obviamente. Lava Serpent, por 6 es un 5-5 prisa, que se cicla por 2. Nada, para limitado, para construido yo creo que habrá cartas de ciclar que sean más jugables que esto. O sea, llevas las cartas de ciclar porque se ciclan, pero también las llevas porque jugadas tampoco son tan malas. El problema es que esta jugada es que sigue siendo mala, por 6, 6 de maná, un 5-5 prisa. Hay cosas mejores que esto para construido y en limitado sí que es jugable, por 6 un 5-5 prisa. Así que, bueno, para limitado más bien esta carta. Ya os he dicho que hoy el día era más y va y rápido porque son cartas más mediocres, más para limitado la mayoría de ellas, con alguna pequeña cosita que es mínimamente jugable en construido. Prickly Marmoset, por 3 es un mono, monkey, tipo de criatura monkey. 2-3 daña primero, que siempre que cicles una carta, gana más 2-0. Yo diría que es una carta más para limitado, pero cuidado. Imagínate que puedes ciclar 3 o 4 veces en un mismo turno, pues pegaría 10. Por ejemplo, si ciclas 4 veces, ya sé que es muy difícil ciclar 4 veces, pero hay cartas de ciclar que cuestan 1 de ciclar. Así que la carta no es tan mala, incluso hay cartas que al ciclar las hacen cosas extra. No es mala del todo. En el mazo de ciclar, no creo que vaya a entrar en ningún mazo de construido estándar porque la veo un poco mala, ¿vale? Pero el limitado la veo mejor. Pero, ojo, no la olvidéis del todo para vuestro mazo de ciclar, que ya estaréis montándolo todos, ¿a que sí? Pyroceratops, por 4 es una criatura 2-3. Arrolla, que siempre clances un hechizo que no sea de criatura. Le pones un contador más 1-1. Ya existía una carta, no recuerdo muy bien cómo era, pero en Gremios de Ravnica, hace muy poquito, el año pasado salió, parecida a esta. Y yo creo que era igual, luego muy parecida. No era por 3. Era por 3 una criatura 2-2, pero no tenía arroyar. Y le ponías un contador más 1-1, siempre clanzabas un hechizo que no era de criatura. Esta cuesta un mana más, pero aguanta uno más y tiene arroyar. Aquella carta que os comento de Gremios de Ravnica era muy buena y limitado, y esta va a ser muy buena y limitado también. Para Construido no creo que sea relevante. Las cartas de este estilo que tardan tiempo, digamos, en hacerse realmente grandes o peligrosas, que requieren además que juegues varios hechizos que no sean criatura. En Construido dudo que esto vaya a verse jugar. Por 4 de mana hay cosas más importantes. Pensad que por 4 de mana puedes estar jugando unos fuegos de la invención más una ira de la tormenta. Por ejemplo, eso sea en estándar. Esto queda muy por debajo de ese tipo de nivel. Así que una carta para limitado, pero no para Construido. Rumbling Rockslide por 4, conjuro. Hace daño a la criatura objetivo igual al número de tierras que controles. Otra carta para limitado, porque es un removal que va a matar casi cualquier criatura que tengas delante. Pero en Construido hay mil formas más eficientes, con menos costosas de mana, perdón. Que estaba aquí haciendo ruido con la silla moviéndome. Que esto para poder matar una criatura del rival, ¿no? Básicamente. Cuando he visto la carta y he visto el texto, pensé que iba a ser un petatierras. Una carta que destruye tierras. Pero parece que Wizards no está muy para la labor de romper tierras. El tema de romper tierras, hace ya muchos años que dijeron. Romper tierras no es positivo para el juego. Hace que los oponentes no puedan jugar sus partidas. Es frustrante. Y hace que el juego sea peor. Y por eso ya los petatierras ya no han vuelto a sacar ni siquiera la lluvia de piedras. Que era un petatierras por 3 de mana. No han vuelto a sacar. Ya todas cuestan como mínimo 4. O más. O sea, como mínimo 4. Así que no creo que volvamos a ver un petatierras. Lo mismo dijeron con los counters, pero siguen sacando counters. Lo único que hicieron es subir los de coste 2 a coste 3. Los hard counters. Espeliter Wolverine. Por 3 es un 3-2. Que tiene dañar 2 veces. Mientras haya 3 o más instantáneos. Y conjuros en tu cementerio. Creo que es una carta más para limitado que para construido. Por mucho dañar 2 veces que pueda tener. Es que es peligroso el tema de dañar 2 veces. Cualquier criatura que tenga dañar 2 veces. Y si la puedes hacer crecer un poquito se va de las manos. Yo creo que no. Que el construido esto no se va a jugar. Y en limitado... En limitado sí. En limitado suficientemente. Bueno, por 3 un 3-2 es jugable. Y es fácil llegar a esas 3 cartas en el cementerio. Aunque sea en limitado más. Un poquito más complicado. Pero esta carta es bastante jugable en limitado. Adventures in Pulse. Esta carta es una reedición, ¿verdad? Hay muchas cartas reeditadas, por cierto. En esta parte de la colección. Como que han sacado las bombas. Las 20, 30, 40 cartas buenas de la colección. Si se han molestado en diseñarlas. Y luego han dicho. Va, venga. No tenemos ganas de diseñar. Sacad las cartas random idénticas de todas las colecciones. O directamente ni os molestéis. Ponedles un nuevo nombre con una nueva ambientación o lo que sea. Sacad la misma carta, reeditad todo y ya está, ¿no? Bueno, pues esto. Mira las 3 cartas del top de tu mazo. Revelas una criatura a una tira de entre ellas y la pones en tu mano. Y el resto al fondo de la biblioteca. Esta carta creo que no está en estándar actualmente. Pero estaba en estándar el año pasado. Así que, bueno. Una reedición muy reciente, además. Excavation Mole. Mole. ¿Cómo se dice mole en inglés? Nunca me había enfrentado a esa expresión. Bueno, el caso es que por 3 es un 3-3 arroya. No está mal, ¿vale? Por 3 es un 3-3 arroya. Empiezas bien. Y dice que cuando entra en juego. Pones las 3 cartas del top de tu mazo en el cementerio. La carta no es mala. Para el limitado está muy bien. O sea, te ayuda, por ejemplo, combinarla con esto. O sea, ya tienes una... Con esto, perdón. Con este. Ya tienes una grul, una roja verde. Las dos cartas son comunes. Así que preparaos para las presentaciones de Ikoria. O los primeros sellados o drafts que echéis de Ikoria. Que os vais a encontrar mazos gurú con estas dos cartas. Las dos son comunes. Van a salir muchísimo. Son buenas. Lo único, bueno. La pena es que ocupan el mismo coste. Que las dos son de coste 3. Estaría guay que una fuese de coste 3 y otra de coste 4. Para rellenar mejor la curva. Pero bueno, sí. No pasa nada. Esta incluso pasa un poquito el corte de construido, ¿no? De estándar para los mazos de cementerio. Bueno, por 3 es un 3-3 arroya. Que tiras 3 cartas al cementerio desde la biblioteca. Incluso en algún mazo. No me extrañaría llegar a verla en construido, ¿eh? Flycatcher Giraffe. Vale, por 5 es un 3-5. Que cuando entra al juego. Eliges, bueno. Si le pones un contador de vigilancia. O un contador de alcance. Bah. Para limitado está bien. Para construido, ¿no? Para limitado es la típica araña. Esto suele ser una araña. Por 5 un 3-5. Tipo de criatura araña normalmente. Aunque en alfa ya había una carta que era igual. Por 5 un 3-5. Creo que tenía vigilancia, ¿puede ser? O alcance. No me acuerdo. O era un... No, por 5 era un 3-5 sin habilidades siquiera. Bueno, esto recuerda más a las arañas recientemente, ¿vale? Por 5 un 3-5 que tiene alcance normalmente. O vigilancia. Bueno, no está mal para limitado. Es buena carta. Pero para construido, injugable totalmente. El dibujo mola bastante, por cierto. Greater Sandborn. Esta ya existía, ¿verdad? Por 7. Me suena que sí. Por 7 es un 7-7. Que no puede ser bloqueado excepto por... No puede ser bloqueado por criaturas de fuerza. Dos o menos. O sea, no puedes decir, ah, pues te he hecho un bloqueo con mi 1-1. No. No te deja bloquear con criaturas de menos de fuerza 2. De 2 o menos, mejor dicho. Y se cicla por 2. Una carta que en limitado es jugable y en construido no. En construido cuesta demasiado para lo que hace. Por mucho ciclar que tenga. Y creo que es una redicción. Y si no es una redicción, hay cartas muy parecidas a este y me estoy confundiendo por ese motivo. Pony Mammoth. El Mammoth de la Miel. Por 6 es un 6-6. Elefante. Que cuando entra en juego ganas 4 vidas. Bueno, jugable en limitado. Pero no es jugable en construido. Humble Naturalist. Por 2 es 1-3. Que da maná de cualquier color. Que puedes utilizar solamente para lanzar hechizos de criatura. Bueno, pues otra criatura más de coste 2 que da maná. Este tiene la ventaja de que da maná de cualquier color. Pero la desventaja de que es solo para criaturas en limitado es bueno. En limitado todas las criaturas que dan maná suelen ser siempre buenas. Y este es el caso, ¿vale? Siempre y cuando cuesten 1, 2, como mucho, 3 de maná. Que den maná va a estar bien. Y ya digo que da maná de cualquier color para criaturas. No está mal. Y en construido... No lo descartéis del todo. A lo mejor algún mazo llega a requerir esta criatura. Pero tiene que ser un mazo de muchas criaturas, claro. Para aprovecharlo. Es tipo criatura humano. No sé si habrá mazo de humanos con verde o no. Pero es humano. Lo cual también es un pequeño plus. Ivy Elemental. Un tipo de criatura elemental, obviamente, ¿no? De coste X y verde. Y dice que entra en juego con X contadores más uno más uno sobre él. Pues bastante mala. En limitado. En limitado está bien. Es para rellenar. No está mal. Pero vamos, sigue siendo mala en construido. Y muy regular. En limitado. Plamed. Otra reedición más. Carta que se juega mucho en limitado de banquillo. Incluso de base. Si el formato está lleno de criaturas voladoras, esto se llega a llevar de base. Instantáneo. Por dos de maná. Destruir la criatura voladora objetivo. En limitado ya digo que es bastante buena. Normalmente de banquillo es la típica carta de banquillo que siempre dices... Ojo, ojo al banquillo. Esta carta la voy a jugar. La voy a dejar aquí apartadita. La voy a poner la primera de mi banquillo porque sé que la voy a tener que usar en alguna partida. E incluso en algunos metajuegos... Yo no... ¿En qué colección era? No sé si era en M20. En M20 yo creo que los Plamed se llevaban... Bueno, el Plamed o la carta equivalente a esta parecida que hubiese que destruir a criaturas voladoras. Yo creo que se llegaban a jugar incluso de base en sellado e incluso a veces en limitado. Si el formato está lleno de voladoras, se meterá Plamed incluso de base. Y si no, pues para el banquillo es una carta muy importante. Y en construido, en algún banquillo llega a verse si el metajuego está lleno de criaturas voladoras. Si reeditan un ángel, un ángel iba a decir, una lira, por ejemplo. La lira de un bringer, que sí que es un ángel, por cierto. Es un ángel, pero no se llama ángel. O una carta de ese estilo voladora que es muy peligrosa. Esto mata también Krasis 8-8 y cosas así, ¿sabes? Contra ciertos mazos que lleven muchas voladoras esta carta es buena. Incluso en construido se podría grabar en algún banquillo. Rocking Claws. Por 2, instantáneo. La criatura objetivo gana dañar 2 veces hasta el final del turno. ¿Veis? Hasta el final del turno. Pues por tanto hasta el final del turno. Y si no lo dice, pues sería para siempre. Y se cicla por 2. Una carta que para limitado está bien. Es un buen truco de combate, sinceramente. El limitado. Y si no, la ciclas y fuera y robas otra carta. Y además las sinergias que provoca la habilidad de ciclar, ¿no? Run through. La cabra a través o algo así, ¿no? Bueno. Por 2, instantáneo. La criatura objetivo que controlas hace daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo que no controlas. Si la criatura que controlas tiene arrollar, el daño que sobrepase, digamos, lo hace al controlador, ¿vale? O sea, esta carta es buenísima. Solo tu criatura hace daño a la del rival. Es que es muy buena. Y además es instantáneo. Es que eso lo hace buenísima. El limitado de esta carta va a ser buenísima. De las mejores de la colección seguro. El limitado para ser común, quiero decir. De las mejores comunes seguro de toda la colección. La criatura objetivo hace daño igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas. Y encima, si sobra daño, si solo he hecho con mi 8-8 a tu 3-3, le paso 5 al rival. Me parece brutal. Es que ya existía. De toda la vida siempre tenemos en... Sobre todo en las colecciones básicas sale el mordisco rabioso, que es igual. Pero es conjuro. Lo cual lo hace muchísimo peor. Y el daño que sobra si tiene arrollar no pasa, ¿vale? Así que esto lo hace infinitamente mejor el limitado. Me parece que es buenísima el limitado de esta carta. Muy, muy, muy buena. Y además, ojo. En construido no es nada mala. Ahora, en construido el hecho de ser instantánea, quizás no de base. Bueno, si algún mazo las monoverdes agresivas van a querer esta carta de base, porque suelen llevarlas. Los mordiscos rabiosos y cosas de este estilo suelen llevarlos. Pero de banquillo en las monoverdes o en mazos agro... Tenemos la emboscada de Donry actualmente, pero es rojo-verde. Si el mazo no lleva rojo, la emboscada de Donry que es conjuro. Hace algo parecido a esto, se lo que pone contador más uno más uno. Bueno, estaría muy por debajo. O sea, no podrías jugarla en un mazo sin rojo, ¿no? Entonces, esta carta... Y ya digo, es que esto es instantáneo. Me mola mucho esta carta. Muy buena, me parece. Yo creo que se han pasado incluso, ¿no? Han dejado el mordisco rabioso muy atrás. Sadden Spinner Edge. Por un mana verde, la criatura de objetivo gana. Más uno más tres hasta el final del turno. Y le pones además un contador de alcance. ¿Vale? Y además la enderezas. Ojo, esta carta el limitado es bastante buena. Y en construido yo creo que no. Yo diría que no. Yo diría que en construido ni de banquillo siquiera. Salvo que haya un mazo de voladoras y tengas tu mazo de criaturas y digas, pues quiero meterme esto de banquillo. Pero yo creo que para construir ni de banquillo. Survivor's Bond. Por dos, conjuro. Eliges una o dos de las siguientes opciones. Primera opción. Devuelves un humano de tu cementerio a tu mano. Segunda opción. Devuelves un no humano de tu cementerio a tu mano. Es raro que esta carta esté en el color verde, ¿no? Porque esta es la típica carta del color negro. De recuperar que tú le das del cementerio a tu mano o al juego incluso, ¿no? Entonces es sorprendente que esté en el color verde y además que lo haga tan bien. Por dos, si puedes devolver dos cartas de tu cementerio a tu mano, está genial. En limitado es bastante buena esta carta. En limitado es muy buena, de hecho. Y en construido no es injugable del todo. La cuestión es qué mazo querría devolver esas cartas del cementerio a tu mano y qué mazo puede permitirse llevar humanos, no humanos, tal, y que sea suficientemente eficiente. No creo que esto vaya a jugarse en construido, pero en limitado es buena carta. Llevadla. Si vuestro mazo tiene humanos y no humanos, claro. Vamos a ver. Blitz, Lich. Por seis es un 5-2. Y por cierto, ahora que lo digo. Hace un rato también vimos otra carta verde, el mole ese, ¿no? Que por tres era un 3-3 a roya que tira tres cartas al cementerio desde el top de tu mazo. Así que estamos viendo bastantes cartas verdes con sinergias con el cementerio, ¿no? Lo cual es bastante peculiar. Es donde hay que recalcar ese tema. A ver, criatura negra. Blitz, Lich. Por seis, un 5-2. Con destello. Que cuando entra en juego, la criatura objetivo de un oponente gana menos dos menos dos. Y le quita todos los contadores a esa criatura. A ver, el problema es que el coste es altísimo. Estaba pensando si esto en construido tenías alguna opción de jugarlo. Y cuando he leído el texto he dicho, esta carta en construido podría ser muy buena porque he pensado una cosa. Mata a Krasis. Oh, mi Krasis 10-10. Pues mira, tu Krasis 10 le quito todos los contadores y se muere. O criaturas de contadores más o menos uno y luego menos dos, menos dos. Es que esta carta es bastante buena, pero cuesta seis. Lo cual la hace mala en construido. No puedes depender de una criatura que es un 5-2. En construido yo creo que ese coste seis es demasiado alto para ser jugada en construido. Para limitado es muy buena carta, ¿vale? Si estáis jugando negro en vuestro mazo, meted esta carta porque seguro que le vais a sacar buen partido. Tiene flash, tiene destello. La puedes jugar en cualquier momento. Pega de cinco. Suficiente para intercambiarse con otra criatura en cualquier bloqueo. Y mata a otra criatura del rival. Y si tiene contadores también se los quita. Por ejemplo, además al tener flash, imagínate que tiene un contador de volar. Una criatura del oponente tiene un contador de volar. Si le quitas ese contador de volar la puedes bloquear ya con cualquier cosa. Es muy buena carta en limitado. Y es común. Coste seis es un poco alto, ya lo sé, pero va a ser un 2x1 casi siempre. Y en construido me da cosita, pero en construido no puede ser jugada esto por coste seis. Boot Nipper. Por dos es un 2x1. Cuando entra en juego eliges si entra con toque mortal o con vínculo vital. Nada, otra carta para limitado y no para construido. Todavía si tuviese algún tipo de criatura más relevante, ver ni así. Durable Coilbag. Por dos es un 2x2. Insecto. Tipo de criatura poco relevante. Que por cinco le devuelves del cementerio a tu mano. Una carta para limitado. Normalita para limitado. Pero no es jugable para construido. Demasiado flojilla, ¿no? Imposing Ventasour. Por seis es un 3x6. Vigilancia que se cicla por uno. Pues una carta de relleno para limitado, sinceramente. E injugable en construido. Porque como os he comentado antes, tener ciclar por un solo mana está guay para generar sinergias como las que vimos al principio de este vídeo. Pero las cartas que se ciclan, no solamente es porque se ciclan, es porque además luego son jugables y están construidos no es jugable. De hecho, en limitado por seis demanda un 3x6. Vigilancia ya está ahí muy en el límite de lo jugable. Blarking Dead Eye. Por cuatro es un 4x2 con destello. Que la puedes jugar a velocidad instantánea. Y cuando entra en juego, destruyes la criatura objetivo que haya recibido daño este turno. Es un buen truco de combate para limitado. En limitado se va a jugar bastante esta carta. Es buena. Esos típicos ataques de te ataco con mi 2x2, me bloqueas con tu 1x3. Vale, no pasa nada, no se muere ninguna. Y dices, ah, pues mira, ahora después de haber hecho el daño juego Mirarking Dead Eye y te lo mato. Buena carta, eh. Y además tiene destello, lo cual la hace mucho mejor porque la puedes hacer en el turno del rival. El rival te ataca, bloqueas, no se muere ninguna y al final del turno, zas, te mate el bicho. Está bien esta carta, muy buena. Y construido obviamente no es jugable. Memory Leak por tres, conjuro. El oponente objetivo revela su mano. Y eliges de ahí una carta que no sea tierra. A ver. You choose a non-land card from that player's river or hand. Ah, vale. Eliges una carta o de su cementerio o de su mano y se la exilias. Existe ya una carta exactamente igual actualmente en estándar, no recuerdo el nombre, que es igual pero que cuesta 2. Igual, exactamente igual en todo. Cuesta 2. Lo que pasa es que no tiene la habilidad de ciclar. Se llegará a jugar esto, yo no lo descartaría del todo por el tema de la habilidad de ciclar. Lo que pasa es que yo creo que el color negro no entraría en el mazo de ciclar. Habrá que estudiarlo, ya digo, es que hay muchísimas cartas nuevas y hay que hacer probaturas, hay que empezar a probarlas, meterlas en los mazos, ver qué encaja, qué colores encajan, qué colores no. Entonces, ya digo, es peor que la que ya hay en estándar, pero tiene la ventaja de que se exilia y que, perdón, de que se exilia, de que se cicla por un solo maná y que no tienes que pagar una vida, que en la otra sí. Mutual Destruction, por mana negro, conjuro, este hechizo tiene la habilidad, bueno, tiene destello, tiene flash, mientras controles un permanente con flash. Para un mazo de flash, ¿vale? Sabemos que va a haber un mazo de... bueno, ya hay un mazo de flash actualmente, la Scenic Flash, que a veces la he visto con negro y ahora con negro va a ser aún más, porque hay muchas cartas negras con flash muy buenas. Bueno, el caso es que dice que como costa adicional tienes que sacrificar una criatura para destruir una criatura. Yo creo que hay removals mejores para estándar, para construido, pero para limitado no es malo del todo. Para limitado está bastante bien, de hecho. Knight Squad Comando, por 3 es un 2-3, que cuando entra en juego, si atacaste este turno, creas un token 1-1. Esa condición hace que no sea... bueno, incluso sin tener esa condición seguiría siendo una carta muy mediocre para construido. Es un humano que pone un token humano, eso está bien. Es una carta más para limitado que para construido. Serratet Scorpion, por 1 es un 1-2, que cuando muere hace 2 daños a cada oponente y tú ganas 2 vidas. Esta es la típica carta que luego al final en limitado es malilla y en construido es bastante mala también. Starling Development, por 2 de maná, instantáneo, hasta el final del turno, la criatura objetivo se convierte en una serpiente 4-4. Por 2 de maná, una criatura cualquiera la convierte en un 4-4, velocidad instantánea. Y además se cicla, se cicla por un maná. El problema es que si tú ya tienes una criatura, a lo mejor es 2-2, 3-3, hacerla 4-4 no creo que sea muy distinto para construido, estoy hablando. Y si es 8-8, 9-9, 10-10, pues hombre ahí sí, pero claro, es que estás en un gran problema si el otro tiene un 8-8 y se lo conviertes en un solo, en un 4-4. Y tiene ciclar. La carta yo creo que es un poquillo floja para construido y para limitado es un buen truco de combate. Para limitado es típicos bloqueos, tal, conviertas a tu bicho en uno mucho más grande de lo que era antes, era un 1-1, pues mira, zas 4-4, está guay. Y dudo que alguna vez vayas a hacer lo contrario, que el oponente tiene un 8-8 y se lo bajas a 4-4. El caso es que al ser ciclable, pues mira, la ciclo por un maná, robo otra y ya está. Eso lo hace bastante interesante, ¿vale? Lo de ciclar por uno. Sufocayten Fumes, por 3, instantáneo, las criaturas del oponente ganan menos 1-1 y se cicla por 2. Había una carta exactamente igual en Gremios de Ravnica o en la Lealtad de Ravnica, en una de las dos, no recuerdo exactamente en cuál de ellas. Pero creo que no tenía ciclar. Bueno, el caso es que es un instantáneo y es una carta que en limitado está bastante bien como truco de combate, ¿vale? Y en construido no es del todo injugable, sobre todo en algún banquillo, ¿no? Ya digo, si hay mazos de criaturas muy pequeñitas, esto podría llegar a entrar en algún mazo de ese estilo. Unexpected Fanks, por 2, instantáneo, le pone un contador más 1-1 y vínculo vital a una criatura objetivo. Es una carta para limitado. Para limitado es un truquete majo y para construido este tipo de cosas no suelen jugarse. Se busca cosas con más impacto que esto, ¿vale? En construido. Whisper Squad, por un maná, 1-1-1, humano, por cierto, que por 2, buscas en tu mazo una criatura llamada Whisper Squad y la pones en juego tapeada. Y entonces balajas tu mazo. La carta es bastante buena. El limitado es bastante buena. Diréis, pero si solo es 1-1-1, sí, pero puedes poner 4 copias de él. Básicamente cuesta mucho maná, pero como lo puedes hacer en cualquier momento, pues cuando te sobre el maná lo vas haciendo y la pones en juego directamente tapeada. E incluso en limitado no hay que descartar esta carta, no es tan mala, ¿eh? Ya sé que es un 1-1-1, pero que es un 4-1 realmente, aunque cuesta un poquito de maná. Así que la carta no es mala, es jugable, es jugable. Ya veremos si hay algún mazo que realmente la quiera usar y tal, pero no es mala del todo. Y última carta con la que terminamos el spoiler de Corea, después de todos estos días, video diarios he traído, hemos repasado toda la colección completa. Ha sido muy chulo. Y la última carta es Wingspan Mentor, que por 3 es un 1-3, es humano hechicero, que cuando entra en juego le pones un contador de volar a una criatura no humano que controles. Y que pagando 3 y girándolo pon un 1-1-1 sobre cada criatura que tengas con la habilidad de volar. Esta carta pertenece a un ciclo que ya hemos ido viendo en sus otros colores durante los otros días, así que tampoco era una gran novedad. Ya sabíamos que esta carta iba a salir, más o menos, ¿no? Teníamos la idea, solo que ahora ya la habíamos plasmada y con su coste, sus estadísticas y eso. Nada del otro mundo. Una carta paralimitada, que han construido, pues es demasiado flojilla y tal, ¿no? Bueno, pues ¿qué esperáis de Ikoria? Ya hemos terminado el spoiler completo de Ikoria. Hemos visto todas las cartas. Como veis, la colección ha ido así. En el sentido no de que sea mala, sino en el sentido de que sacaron todas las bombas al principio del todo. Y luego han ido bajando poquito a poco el nivel de las cartas que hemos ido viendo hasta el día de hoy. Que han sido a todo comunes, infrecuentes, cartas más orientadas al limitado que ha construido. De relleno, básicamente. Y una colección, o sea, pero un día más flojo, ¿no? Ayer fue un buen día. Ayer vimos un montón de tierras importantes, las tierras triples y dobles. Sobre todo las triples eran las importantes que sacaban. Y el día anterior vimos un montón de cartas también bastante buenas. De hecho, algún ultimátum vimos estos últimos días y cosas del estilo. Yo creo que la colección es espectacularmente buena. Y creo que no va a romper estándar. Creo que hay cartas muy buenas, pero que no van a romper nada. Porque todas requieren mazos muy específicos. Y que van a hacer que no sean tan poderosos, creo. Luego ya veremos qué pasa, ¿no? Porque hasta que la gente no se vuelva loca aquí a crear mazos y a probarlos y a probarlos, no lo veremos. El caso, lo que sí que estoy seguro es que la colección es muy buena, muy buena, muy buena. Que ha sacado habilidades que van a cambiar mucho nuestra mentalidad. Y que van a cambiar la forma de jugar a Magic realmente, como compañero o mutar. Creo que son jugables esas habilidades. Creo que las vamos a ver bastante en estándar. Espero. Y además lo que creo también, yo de aquí estoy dando mis opiniones. Creo que va a haber un gran cambio en estándar. Yo creo que llevamos ya un tiempo con un estándar muy estancado. Con más o menos, ya digo, los 3, 4 o 5 mazos siempre idénticos. Muy dominantes. También es relevante que sean muy dominantes. Por eso la gente no se sale de esos 4 o 5 mazos prácticamente. Y creo que lo que va a traer Icoria es una nueva variedad de mazos. O sea, otros 4 o 5 mazos buenos. Ya veremos si al final son buenos o no, pero yo qué sé. Algún compañero va a salir bueno. No sé si mutar va a ser bueno. Ciclar podría serlo también. Algún mazo de combo con alguna carta de estas absurdas que han sacado. O encantamientos de combo que han sacado varios de ellos también. Alguna de esas tiene que salir. Yo creo que 4 o 5 mazos buenos, competitivos puede aportar Icoria. Y además nuevas cartas a los mazos que ya existían. Como por ejemplo los Ultimatums. Los Ultimatums pueden montar mazos nuevos. O sea, pueden hacer que la Grixis de control pase a ser buena en Ultimatum. No hay Ultimatum Grixis, corrijo, ¿vale? No digo nada. Pero el mazo Sultai, el Sultai Ramp que hay, Sultai de control, que está ahí un poco en segundo plano, podría pegar un salto de calidad gracias al Ultimatum. No sé. Creo que va a aportar muy buenas cosas. Creo que no va a romper el juego. Creo que lo va a hacer mejor. Y estoy deseando que salga. Por cierto, muy importante que se me olvidó deciroslo. Lo voy a anunciar todos los días porque es muy importante. El martes 14 tengo acceso anticipado a Icoria. La colección sale el jueves 16, ¿vale? El jueves 16 podréis jugar ya con Icoria en Magic Arena. Y comprar sobres y todo esto. Pero dos días antes me han concedido el acceso anticipado a la colección. Y podré jugarla. Y lo haré en directo. En directo jugaré partidas con las nuevas cartas, con los nuevos mazos, dos días antes de que salga la colección. Pero no lo haré aquí en YouTube. Lo haré en Twitch. Lo haré en Twitch en directo a partir de las 8 de la tarde, hora de España. UTC más 2 es el horario de España. En Twitch. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Pincháis ahí en Twitch y os lleva directamente a la página web. Twitch es lo mismo que YouTube, por si alguien no lo sabe. Twitch es una página web en la que tú ves vídeos, pero suelen ser siempre en directo, ¿vale? De gente que está jugando a juegos. También hay una aplicación si la queréis bajar. Pero básicamente lo puedes ver desde una página web sin ningún tipo de impedimento, limitación y restricción. Así que es bajar debajo de este vídeo en la descripción, pinchas y ya te lleva. Así que pasad por allí, hacéos seguidores de la página y así os llegarán notificaciones cuando esté en directo. Hago directo ahí todos los días, de lunes a... no, de domingo a jueves por la noche. A partir de las 10 de la noche. Pero como es un día especial, la presentación de Icoria, bueno, el día de acceso anticipado a Icoria, empezaré a las 8 de la tarde para estar más horas. Estaremos jugando en directo con los nuevos mazos, las nuevas cartas y todo eso. Así que os espero el martes en Twitch. Te digo que tengo muchas ganas de ello, lo anunciaré más, ¿vale? Lo anunciaré más porque no todo el mundo va a llegar hasta el minuto 47 y pico de este vídeo. Así que no todo el mundo se va a enterar, así que lo anunciaré en otros vídeos próximamente. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado el spoiler de Corea al cual hemos dedicado un montón de horas. Y espero que tengáis tanto hype como yo con esta colección que seguro que va a ser espectacular. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!